La esencia real de nosotros es que somos seres espirituales y el espíritu es energía. Por lo tanto, aprender a conocer cómo funciona nuestra energía y cómo podemos hacer para ir elevándola cada día más y poder alcanzar ese desarrollo y esa evolución de una manera mucho más rápida. Creo yo que es un tema muy importante de trabajar y muy importante que usted le coloque interés para que usted y yo y todos los que estamos en este camino podamos ir evolucionando de la mejor manera y podamos hacer de esta experiencia humana algo mucho más agradable. Los seres humanos somos energía. Vivimos en un mundo energético. ¿Dónde se origina la energía? Bueno, la energía está en todo, pero hay una fuente supremamente importante dentro de esa fuerza poderosa de la energía y se llama pensamiento. Los seres humanos, de acuerdo a nuestro nivel de pensamiento, vivimos en un nivel energético. Voy a explicarlo muy bien para que ustedes logren comprender. Se lo voy a colocar con un ejemplo. Hace mucho tiempo, yo acompañaba a un amigo mío trabajando para una empresa de mi departamento. Empezó a dictar unos talleres de despertar para que la gente empezara a tomar un poco más de conciencia y responsabilidad de vida. Un hombre que trabajaba en esa empresa después de haber realizado con nosotros todo el proceso, se levanta frente a sus compañeros y cuenta su testimonio de vida. El testimonio era muy sencillo. Este hombre todos los viernes a las 6 de la tarde al terminar su labor en la empresa, se iba con los amigos a tomar trago. Lo venía haciendo desde hacía muchísimos años. Resulta que a raíz de esos talleres que hizo con nosotros, generó un poquito de conciencia y dijo, no voy a hacerlo más y no voy a hacer más esto en mi vida. Llego a mi casa tomado, mis hijos me ven alcoholizado, nunca tengo dinero para cumplir mis compromisos, me estoy enfermando. Debo hacer un cambio en mi vida. Y lo hizo. Él cuenta que 8 días después, cuando empezó a tomar su decisión, el siguiente viernes sus amigos empiezan a llamarlo a decirle, vamos a tomar, vamos, camine, vamos. Y él les dice, no, yo no, esta vez no voy a ir. Y le empiezan sus amigos a decir, vamos, tranquilo, que si no tiene plata, yo le presto. Si tiene algún problema, yo lo recojo. Él dice, no, yo no necesito absolutamente nada, pues no quiero ir. 15 días después, vuelven y lo llaman y él vuelve a decirles que no quiere ir. Entonces empiezan a molestarlo. Ah, es que se metió a una religión y en esa iglesia seguramente le lavaron el cerebro. Le decían de todo lo que usted quiera. Pero miren esto, que es interesante. Dos meses después de haberse mantenido en esa misma posición, que estaba buscando un cambio para su vida, los amigos que tenía dos meses antes ya no existían. Ahora se estaba relacionando con un grupo de personas distintas, con un nivel de conciencia mayor. Voy a explicarlo ahora de la siguiente manera para que ustedes me logren entender mejor. Este hombre dos meses atrás estaba rodeado de personas que tenían un nivel de conciencia igual que él. Por eso se atraían. Cuando nosotros tenemos un nivel de conciencia, de odio, de rencor, de venganza, nos vamos a ver rodeados de personas que tienen el mismo nivel de pensamiento, un nivel de pensamiento bajo. Por eso nos hacemos íntimos amigos de aquellas personas que piensan como nosotros. Yo no voy a juzgarlo como bueno o malo, pero está calificado o clasificado de esta forma. Yo lo estoy explicando. Nivel de pensamiento bajo, nivel vibracional energético bajo. Nivel de pensamiento bajo, nivel vibracional energético bajo. Nos mantenemos ahí. Problema, carencia, enfermedad, situaciones complejas, una vida que difícilmente puede ser disfrutable. Pero cuando vamos ganando conciencia, como lo hizo este hombre, y a medida que yo voy subiendo mi nivel de pensamiento, pues voy despertando un nuevo nivel de vida. Todo lo que está alrededor empieza a cambiar. Esas personas que estaban primero con él ya no existían. Dos meses después, ahora había otro grupo de personas a su alrededor, completamente distintas, que pensaban en familia, que pensaban en compartir de una manera completamente distinta, que pensaban en darle más bienestar a sus seres queridos. Un nivel de pensamiento, indudablemente, dentro del mundo espiritual, mucho más evolucionado que el anterior. Lo que yo pretendo decirles a ustedes, mis apreciados amigos, es que de acuerdo a nuestro pensamiento, en nuestro nivel de energía, de acuerdo a nuestro nivel de energía, es el nivel de atracción. Ahora, hecho de otra forma, nosotros atraemos los problemas a nuestra vida, o atraemos las bendiciones a nuestra vida. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué quiere para su vida? Que su vida le dé grandes bendiciones, que le permitan durante esta existencia, lógicamente, cumplir con todo lo que venía planeado antes de nacer para vivirlo en esta experiencia. Pero también nosotros podemos ir despertando y aprovechando esta encarnación para tener una vida y una experiencia humana con un mejor nivel y con una mayor satisfacción. Yo creo que todos queremos eso. Yo creo que todos, cuando empezamos a caminar por este mundo espiritual, decimos, yo quiero evolucionar espiritualmente. Pero también quisiera tener una buena experiencia de vida. ¿De qué depende? De mi nivel de pensamiento. Mi nivel de pensamiento incluye demasiado en mi nivel de vida. Ahora les voy a compartir a ustedes algo que es fundamental. Una de las cosas que más nos daña a nosotros a nivel energético es lo que se llama juzgar. Cuando nosotros estamos juzgando, criticando y señalando a los demás, es porque no hemos entendido todavía algo que es esencial. Y lo repetiré las veces que sean necesarias. Usted va a tener que procesarlo hasta que lo logre incorporar a su vida. Todas las personas que usted juzga, todas las personas que usted ve, todas las personas que a usted no le gusta como son, todas las personas que usted llama malos, absolutamente todas las personas son seres espirituales que están en proceso de evolución y que han escogido esa experiencia para poder alcanzar ese desarrollo. Todos escogemos antes de nacer las experiencias que íbamos a vivir. Todos venimos de diferentes niveles de conciencia, así como los niveles de energía son distintos, los niveles de conciencia también. Todos estamos en unos escalafones donde poco a poco vamos aumentando y vamos creciendo y hay una infinidad de escalafones. Por lo tanto, las experiencias son distintas porque las elegimos así. Muchas veces tormentosas y dolorosas porque es la manera de aprender, crecer y mejorar. Entonces, ¿qué sucede cuando yo estoy juzgando y señalando todo el tiempo? Cuando estoy criticando todo el tiempo, cuando estoy cuestionando a los demás porque no me parece, porque no me gusta, porque no piensan como yo, ahí estoy teniendo un bajonazo muy fuerte de manera energética y por lo tanto vibracional. Entre más critico y más señalo creyéndome más inteligente que los otros, lo que estoy haciendo es que estoy hundiendo a esa persona que le estoy mandando una energía supremamente fuerte que no le hace ningún bien. Y yo me estoy tomando ese mismo veneno que me está hundiendo en ese nivel de vida y en ese nivel energético y espiritual. Es importante comprender esto. Todos antes del momento del nacimiento pactamos las experiencias que veníamos a vivir. Todos y cada uno tiene una historia que no conoce del otro. Todos tenemos una historia distinta, por lo tanto el aprendizaje es distinto. Pero si hay un aprendizaje para todos, ¿cómo es el de no juzgar? Si usted quiere realmente empezar a vivir una vida evolucionada desde el punto de vista espiritual que le permita tener una mejor calidad de vida humana, aprendamos a no juzgar. ¿A quién? A nadie. Especialmente en aquellas cosas que yo considero y que yo creo que no están bien, que deberían estar de acuerdo como yo creo, que considero que son un error, que son una enfermedad, que eso está mal. Hoy les voy a colocar un ejemplo a ustedes que es importantísimo que nosotros lo entendamos. En este mundo espiritual existen médiums, personas que tienen el don de conectarse a través de sus guías espirituales con ese mundo maravilloso que todos nosotros estamos viviendo de manera inconsciente. Pero ellos tienen esa conexión espectacular y pueden canalizar información. Canalizar significa que pueden traernos a nosotros, al mundo humano, todo ese conocimiento y toda esa verdad que nosotros necesitamos ir incorporando poco a poco a esta experiencia. Y hoy les voy a contar, o mejor les voy a leer una que es espectacular. Es espectacular porque si nosotros logramos comprender esto que les voy a decir a ustedes ahora, la vida de muchos seres humanos va a cambiar. Empezando por la de nosotros, que indudablemente para cada uno de nosotros nuestra vida tiene que ser la más importante. Aprender a no juzgar es esencial. No juzgar significa aprender a comprender, a tener compasión por el otro. Compasión es simplemente la claridad de saber que el otro está viviendo su proceso y que no soy yo la persona autorizada para venir a contribuir en ese daño que podemos hacerle al otro ser humano. Yo quiero leerles a ustedes algo que está en el libro El plan de tu alma del Dr. Robert Schwarz, un hombre que se dedicó y ha venido escribiendo muchísimo sobre ese tema de evolución espiritual porque ha tenido la fortuna de relacionarse con médiums. Esos médiums que tienen esa posibilidad a través de sus guías espirituales de esos seres maravillosos de conectarse y traernos esa verdad. Esta es una de esas conexiones que tuvo la médiums es Tercey Wells y es maravilloso. Se lo voy a leer porque aquí hay un gran aprendizaje para todos. Y dice así Estoy viviendo una conversación prenatal entre dos almas Johnny y su padre comentó la Dra. Stacy Hay un gran amor entre estos dos seres veo a Johnny y a su padre como almas pero se parecen mucho a los cuerpos que habitan en esta vida. Su padre está diciéndole lo mucho que lo ama. Parece que ya ha decidido experimentar la homosexualidad. Hablan sobre experimentar una grave enfermedad que incluso podría llevarle a la muerte. Estas cosas ya han sido decididas aunque ya había trabajado antes con Stacy de nuevo me sorprendí cuando ella repitió palabra por palabra la conversación. El padre de Johnny dice No te humillaré. Su hijo le responde Necesito que sí me humilles necesito experimentar eso. Las palabras ofensivas necesito oírte decir eso para que me ayudes a encontrarme a mí mismo. La humillación fortalecerá mi voluntad y me dará el valor que necesito para enfrentarme a mi destino. Escuchen eso La humillación fortalece mi voluntad y me dará el valor que necesito para enfrentarme a mi destino. El padre de Johnny le dice Muy bien entonces lo haré porque te quiero. La madre de Johnny está junto a su padre su padre extiende su mano y la trae hacia él. Ella también ha decidido apoyarte le dice la madre Yo te amaré y cuidadaré de ti durante toda la vida. Existe la posibilidad de que deba alejarte de mí. Esto será muy difícil para mí sin embargo aceptaré este desafío por ti. En vidas anteriores yo no había intentado ser emocional y económicamente independiente. Continúa Stacy Y pasó cuatro vidas siendo muy pobre una en un país del tercer mundo en esa búsqueda constante por superar su desafío por darle sentido al ser que es fuerte y compasivo. llegó a un acuerdo con sus padres y con otros seres para que lo maltraten psicológicamente de modo que se viera obligado a encontrar fortaleza en su interior y a construir su propio carácter. Stacy acaba de describir un plan de vida clásico de aprendizaje a través de los opuestos. Escuchen eso Stacy acaba de describir un plan de vida clásico del aprendizaje a través de los opuestos en un plan así el individuo elige antes del nacimiento experimentar la carencia de lo que él o ella más desean comprender y apreciar. Johnny me dijo más tarde sobre la lectura de Stacy creo que elegí exactamente el tipo de vida opuesto a lo que realmente quiero ahora como personalidad para aprender a sentir compasión por los demás durante gran parte de su vida me contó había pensado que su sufrimiento era un castigo por haber sido cruel con otras personas en vidas pasadas ahora sabe que no es así hay algo más que estoy captando dijo Stacy Johnny eligió este momento para encarnarse porque quería experimentar la revolución de la conciencia y la revolución sexual quiso vivir en esta época como parte de esta generación para poder experimentar ambas cosas además tiene un historial en vidas pasadas de no ser capaz de controlarse en sus relaciones sentimentales e incluso en sus relaciones con la familia en la vida actual está todavía trabajando en ello planteó contraer el virus del SIDA a través del contacto con alguien a quien debería haber conocido mejor antes de estar con él a través de un comportamiento arriesgado ambos rasgos propios de una deficiente autodisciplina me dijo más tarde que Stacy tenía razón en ese aspecto y que el autocontrol y la autodisciplina son algo aún desconocidos para mí bueno leo hasta aquí parte del libro pero lo que les quiero decir a ustedes es esto como les digo a ustedes son experiencias de regresiones en muchos casos en otros casos son medios que canalizan los mensajes de esos acuerdos prenatales a través de sus guías espirituales es algo muy serio y maravilloso esto tiene que llevarnos a la reflexión tiene que llevarnos a un nuevo nivel de conciencia hay muchas personas que viven criticando y señalando a las personas homosexuales y a los que ven como enfermas como si fuera bichos raros o personas que estuvieran en pecado o viviendo una experiencia o un karma o pagando algo muy especial muy duro para sus vidas mis apreciados amigos desde el punto de vista humano la homosexualidad es una elección que prefieren a nivel sexual y que se merecen desde el punto de vista humano un profundo respeto nosotros no somos quienes para señalar a nadie pero escuchen esto que es más interesante aún desde el plano espiritual la homosexualidad es un medio también para poder alcanzar ese proceso de evolución de esa alma de ese espíritu es un medio por lo tanto la homosexualidad realmente no existe no existe el ser espiritual homosexual no existe de por sí el espíritu no tiene sexo ni masculino ni femenino somos energía que encarnamos como hombres o como mujeres para seguir en el proceso evolutivo pero cuando nosotros estamos hablando de la homosexualidad estamos hablando simplemente de un medio desde el punto de vista espiritual que se escogió para vivir un proceso de aprendizaje ¿por qué? porque va a encontrar muchísimo rechazo de la ignorancia de la gran mayoría de los seres humanos las personas que no tienen un poquito de nivel de conciencia lo van a rechazar lo van a criminalizar lo van a condenar y van a decir que va a estar en el infierno y un montón de cosas de este tipo no es cierto no es cierto y si lo critican tanto y lo juzgan tanto y lo señalan tanto más bien pregúntense interiormente que está evolucionando en usted una persona que es homosexual que lo que a través del reflejo de esa persona seguramente usted no ha querido ver en su interior lo que quiero decirles a ustedes es que es importante que nosotros lo tengamos claro es que si estamos señalando criticando y juzgando todo el tiempo es porque no somos conscientes de que todos estamos en un proceso evolutivo en ese caso específico que estoy hablando hoy la homosexualidad simplemente es una elección para vivir experiencias en el proceso de evolución porque no existe la homosexualidad todo en el mundo espiritual no existe en la espiritualidad simplemente es eso energía que puede tomar la forma masculina o femenina para continuar en el proceso evolutivo desde el punto de vista humano que es la homosexualidad es una elección de género que nosotros tenemos que respetar profundamente como seres humanos como seres espirituales respeto total porque cada uno ha elegido sus propias experiencias espero que me esté haciendo entender con lo que estoy tratando de transmitirles a ustedes si para nosotros es motivo de señalamiento juzgamiento o linchamiento a una persona de una condición sexual diferente a la de nosotros es porque no hemos comprendido todavía que desde el plano humano merecen respeto pero desde el plano espiritual es un espíritu como usted y como yo en un proceso evolutivo ¿qué sucede cuando lo comprendemos? empezamos a ver a las personas al homosexual a esa persona homosexual de una manera totalmente distinta con respeto y con más amor porque ahora entiendo que está viviendo su proceso de evolución entonces yo empiezo también a crecer espiritualmente y él empieza a entender por qué él está en su propia lucha también una lucha interna de poder ganarse el respeto de los demás muchas veces lo hacen de manera equivocada pero igual están en esa búsqueda la lucha muchas veces es interna y llegan algunas personas a confrontar a pelear a humillar si seguramente se pueden convertir en maestros pero yo le invito a usted que está viendo este video a que eleve su nivel de conciencia porque si usted empieza a juzgar a otro usted además de que hunde a otro se hunde usted mismo nos hundimos nosotros mismos queremos elevar nuestro nivel vibracional queremos elevar nuestro nivel de vida eleve su nivel de vida eleve su nivel de conciencia al elevar nuestro nivel de conciencia estamos elevando nuestro nivel espiritual otro punto que quiero agregarle a este tema del día de hoy es el siguiente si la homosexualidad desde el punto de vista espiritual no existe y desde el punto de vista humano las personas condenan a la persona homosexual porque dicen que está en pecado le quiero sumar algo más que seguramente muchas personas no podrán aceptar en su proceso no existe el pecado tampoco si estamos en un proceso de evolución donde vamos aprendiendo nos vamos a equivocar pero también tenemos la oportunidad de corregir cuando hablamos de pecado estamos hablando de una condena al infierno según algunas religiones pero es que el pecado no existe muchas personas no aceptan esto lo respeto profundamente no es lo que yo tengo que resolver yo ya lo tengo claro les voy a colocar a ustedes un ejemplo desde el punto de vista humano para hacerme entender cuando se hace un descubrimiento de una vacuna como la vacuna más reciente que todos nos hemos aplicado para continuar entre comillas con más estabilidad o seguridad en este plano en este mundo ¿cuánto se demoran estas personas esos científicos en descubrir la vacuna? se demoran meses durante todos esos meses estuvieron trabajando para descubrir la vacuna fracasando equivocándose diariamente y no encontraron la manera pero después de prueba y error al fin les funcionó cuando se consigue el éxito lo del proceso atrás eso que nosotros llamamos fracaso no es fracaso simplemente es el resultado de unas acciones cuando no me funciona pues simplemente no resultó pero ahora ya aprendí una nueva manera de no hacer lo que no me acerca a lo que quiero cuando los científicos buscan maneras de encontrar un resultado positivo a lo largo del proceso encuentran muchos resultados negativos que les indican que eso no es el camino hasta que encuentran la verdadera respuesta y la verdadera solución la vida es igual cuando estamos en el proceso de aprendizaje nos vamos a equivocar muchas veces pero es parte del aprendizaje significa que vamos cometiendo errores no pecados pero cuando miramos atrás nos damos cuenta que si yo capitalizo el error se vuelve aprendizaje el error es solamente el día que nosotros sabiendo que estamos actuando mal seguimos actuando de la misma manera y nos seguimos equivocando yo diría que esto ya no es error cuando lo hacemos conscientemente y continuamente se llama estupidez porque estamos entrando en un mundo vibracional muy bajo donde tarde o temprano todo eso tendrá una consecuencia muy grande si fuéramos conscientes de nuestros actos vibraríamos en una forma distinta mi mensaje de hoy y con esto voy cerrando este programa es que aprendamos a no juzgar aprendamos a aceptar que todos los seres humanos estamos en un proceso de evolución cuando usted mira a otro ser humano y quiere criticarlo recuerde que es un ser espiritual como usted y como yo que está viviendo sus experiencias que eligió las experiencias para alcanzar ese resultado la homosexualidad no es algo para condenar a un ser humano al contrario se merece todo su amor y todo su respeto no está pecando está en su proceso de evolución también aprendiendo eligió una manera supremamente fuerte en un mundo demasiado inconsciente para seguir desarrollándose en un mundo como el de nosotros donde vive condenado todo el tiempo en algunas culturas occidentales eso ha venido evolucionando en otras culturas por lo menos en lo que es la sudamericana es más difícil todavía porque seguimos condenando esa persona está viviendo un proceso de evolución mírelo con ojos de amor es mejor darle su amor y sus mejores deseos para que esa persona pueda ir encontrando respuesta a eso que lo llevó a tomar una decisión tan difícil pero también la tomó conscientemente porque era el camino para ese nivel de crecimiento y evolución el pecado no existe lo que existe son aprendizajes cuando nosotros nos damos cuenta que estamos cometiendo errores y corregimos estamos evolucionando a eso es lo que estamos llamados nosotros en esta vida seguimos aprendiendo todo el tiempo y esto que compartimos hoy mis apreciados amigos es algo de gran valor cada cosa que usted ve está perfecta y está bien cada suceso que usted quiere juzgar está perfecto y está bien todo lo que usted ve en el mundo a pesar de que queramos catalogarlo como bueno o malo está bien son pactos que hemos hecho desde antes de nacer para el proceso evolutivo a que me parece que está mal eso es un concepto humano pero en el mundo espiritual todo está bien porque simplemente son caminos que vamos tomando unos y otros para alcanzar eso que todos nos merecemos llegar a un día a no tener que regresar más en más encarnaciones a vivir en este plano humano donde todas las experiencias en su gran mayoría son poco amorosas son experiencias fuertes de confrontación de dolor porque así las elegimos y así requerimos vivirlas muchas gracias mis apreciados amigos por haberse quedado hasta el final por habernos acompañado y haber de pronto aprendido un poco un poco más sobre la vida un poco más 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 más